El amor de lejanas tierras Recuerda mis amores Y si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme Las señas las voy a dar Y si Dios me da licencia Me la tengo que llevar Dos ojo, dos ojo, dos ojo De su relleno perfecto De grita de pintura Y abulta linda el pecho ¡Ejoy! Chaparrita de mi vida Ya bien, ya estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Te preparas chaparrita Porque hasta la noche Nos vamos De las cosas del cazador Y después nos arreglamos De las cosas del cazador De las cosas del cazador Y abulta linda el pecho Para todos ustedes Para la gente Para la gente que nos siga En las redes sociales Aquí están los compadres Camilo Rosario De tierra caliente La gente de Michoacán De las redes del Estado de México Compita Para todos ustedes Señora cabrita de novena Y así se lo vamos A contar papá De Natalia Alonso De Pasco Pasado ¡Vátele bonito! Eres bonita y por bonita ¡Vátele bonito! Eres más bella Que un cabel de primavera Por eso adoro Tu preciosa cabellera Por tus peonitos Que agradecen dos luceros Y tu boquita del color De las perezas Y tu boquita del color Y tu boquita del color Y tu boquita del color Eres más bella que un cabel de primavera Todo querido el corazón se ve a la morota Cosas que nunca se te brotaran Hasta el río que en el sueño se me ha de tocar Y al lujercito esa boca que provoca Yo solo quiero nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu bien corazoncito Que me dejarás que me hiciera un cariñito O de tu amor me toquerieras un poquito Que me dejaré mi corazón cuando te quieras Yo solo quiero tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un cabel de primavera ¡Vamos! ¡Vamos!